por cierto ahora voy a aprovechar y voy a alternar más el loll uy 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 porque es que subo mucho lol Y no os gusta tanto. Justito si os gusta. El último que subí, bueno el penúltimo, osea el anterior al último. Es que me pareció una partida de la polla. Además estaba de buen rollo macho, a mi me encantó. Yo digo, bueno, esto a esta gente le va a gustar, pues tuvo dos visitas. Ha sido muy gracioso, bueno, en fin. Si estáis viendo esto que supongo que lo verá más gente, por favor, verla porque de verdad merece la pena verla entera. Pues si, salió una partidaza, estábamos de muy buen rollo. No sé, a mi me gustó mucho. Me sorprendió que la viese tan poca gente, en fin. Pero bueno, lo dicho. ¿Y por qué eso lo he subido? Lo preguntaréis. Porque el pendrive que tengo es de 3 gigas, es una puta mierda. El 8 lo tenía Víctor. Y bueno, pues ya que digo, aprovecho y me pillo uno de 32. De perdidos al río. Así que... Así que bueno, pues eso. Por lo visto, esos fallos que había de que... Esos fallos en la capturadora eran del pendrive. Y aproveché y me cojo uno de 32. Así que bueno. Eso pues no habrá ningún tipo de... Ningún tipo de verdad. Que en el dyslexia me dicen que tengo colegio. A ver, vamos a marcar el coche. Ahí está. Y que se lo carguen ellos. ¿Quién me dispara por ahí, tío? No. Que raro, bueno. Cuidado. Eh, 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 eh. Cuidado. Eh, 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 eh. Pa puta. Toma en el brazo. Eh, ¿te duele el brazo? No, pues toma, bien ligado. Y ahora lo vemos todo mal. Tu te mueres, tu tambien, tu depende, no te has muerto, no se ha muerto tío, es que es mala gente No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta Vale, y así es como se gana una guerra, quitándose en el metro y dejando que los demás hagan las cosas por ti Básicamente, vais a cobrar lo mismo, o sea que... Que hostia me han metido con la cama Ya me acuerdo de ti, colega, ya me acuerdo de ti Es que claro, tu ves los edificios estos y dices, joder, este edificio esta de adorno, claro, igual que ese No valen para nada, obviamente, no, tu crees que es obvio, pero no, de repente te aparece un tío ahí y dices, hostia Pues muy bien por la parte de los programadores, ¿no? Bueno, por... Por Tom Clancy's en general O sea, Tom Clancy's por... Por Ubisoft ¿Es Ubisoft? Espérate un segundo, espera, es Ubisoft Es Ubisoft Sí, es Ubisoft, joder ¿Qué digo? Espérate, macho Bueno, en fin, madre mía Esto dónde se ha visto Qué desfachatez, por Dios Bueno, ¿por dónde coño voy ahora? Esto de ponerse a comprobar cosas mientras grabas, no... A ninguna parte, eh Desuscribiros, eh, si aún... Si estáis suscritos Y si no, pues... ¡Uy, amigo! Y si no, pues os suscribís y os volvís a desuscribir y ya está ¡Pum! Muere vacilo, eh Muquiro, macho Ya está, ¿no? Sí Suficiente Suficiente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Por favor, ahora Buah Vaya cristal de mierda Los de mi casa les pego tiros y nos la rompen En fin ¡Pollos hermanos! Los pollos hermanos estos aquí Vamos a marcar eso ¡Ya! Lógicamente Primero tenemos que reventar los coches ¿Por qué? Porque el propio reventamiento, por así decirlo Por la... La propia explosión, vale Lo he dicho a mala posta, por favor No soy... No soy tan... 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 Tan bueno Eh... Pues mata gente Lo está Así que primero hay que reventar los... Los estos, ¿no? Cajas ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Gente ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué osadía, por favor! Joder, no veo a nadie, tío Dale Vamos Sal, ratita Joder Maldito hijo de puta, joder Y no se muere Joder Vaya parida acaban de soltar, chaval Hay muchos rusos No Te jode, si quieres ahí Cuidado Si quieres ahí venezolano, no te jode Pues muy bien No pasa nada ¡Eeeeh! Me disparo, tío Granada Bueno, lo que iba diciendo Granada no pasa nada Estoy cubierto con... Una basura Así que tampoco No pasa nada Pude, que flojos, tío Tío, se mueren de uno, tío. Dios mío, dios mío, dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no cuesta. No. ¿Qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Este dónde lo han dado y carnal, tío? ¿Alguien ha visto esta película de los dos vaqueros quitado al ejército mexicano? No, no lo he visto. ¿Sabes cómo termina, no? Sí, pero tenemos mejores armas. Abatido. Pues no, no sé cómo termina, pero no lo he visto. Un poco complicado. No sé ni cómo empieza. Escopeta. Pues ya, ya me dirás. Están alterados, premátalos. No me gusta la K-47 esta. LOL. ¿Y este? Usted ha visto una ráfada de balas y ha dicho. Ahí voy, a cobrar el seguro. Qué fuerte. O sea, no sé, yo no tenía intención de matar. Te lo siento, muchacho. Pero tío, ha sido tú solo. ¿Y tú qué te crees? Que no te he visto. ¿Tú crees que no te he visto? Venga, hambre. Para tu casa. Yo le doy R1, R1. Venga, va, 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 va. Y cuando quiera... ¡No! Me quedo sin... No, no, tío. Menos mal que tengo aquí uno. Madre. ¿Qué coño quiero? Dos, tío. Me ponen uno aquí. Y otro ahí. Yo para aquí. Para, para, para aquí. Dame una buena razón. Viguita de en medio, que te vea joder. Ahora. Joder, pero cuánto baja, tío. Que cae muchísimo. Voy a tirar ahí. Joder, es que baja un huevo, macho. Madre de dios. ¿Ya? Voy fuera de servicio. Recibido. Podéis avanzar hacia el cuartel general. Nueva mierda. Por favor. ¿Solo tienes eso? Venga, hambre. Uiño, uiño, uiño. Vamos para ahí. Por fin, macho. Joder, eh. Lo que les cuesta ir... Ir a... Ir a turismo, eh. Mmm, que arde más, más. Vale. Como pueden ver, la multitud se acerca cada vez más al palacio presidencial. Aunque parezca mentira, no han encontrado ninguna oposición. Hemos oído disparos esporádicos y lo que parecían ser explosiones o fuego de artillería lejano. Pero hasta ahora la marcha ha alcanzado el centro de Moscú sin incidentes violentos. Llegados a este punto, mi opinión es que el apoyo militar al golpe se ha desvanecido. Ajá. Los disparos que hemos oído bien podrían proceder de combates entre partidarios del golpe. Ajá. Nos informan de que algunos soldados han sido asesinados muy por delante de la marcha. Aunque aún está por confirmar, esto podría indicar que los responsables del golpe podrían estar enfrentándose entre sí. Vale, y ahora, eh, yo digo, a ver, tú en la noticia ves que, o sea, escuchas que han matado a unos militares en no sé dónde. Lo mínimo es, bueno, su nombre era tal, eh, no sé cuán ha pasado esto, ha sido por esto, y tal. Y lo dices, pues, serio. Pero no, se dice, bueno, ah, parece ser que se han muerto, ¿no?, por delante. Y que, y que, pues, podría ser, pues, porque son... Uy, 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 qué buxa, eh. Pues que son partidarios del golpe. Y nada, bueno, pues eso, aquí estoy tomando un poco de compasión. Son, son personas. Pero, eh, ¿qué están hechas las paredes estas, tío? ¡Mira! Que la atraviesan. ¿Dónde me cubro, tío? ¿Dónde me cubro? ¿Detrás de mi madre o qué? Es que no, es que no, es que no. No, coño, pues ya lo sé. Pero, a ver, ¿y qué? ¿Y qué hago? Debo venir por aquí. Y todo lo que haya por ahí por la izquierda, bueno, cepillo. Así de, así de sencillo. Oh, más transparentes. Pues nada, oye. Mira, ahí como la hemos colado por el falso techo. No mames. ¡Enemigo muerto! ¿Cómo la hemos colado por ahí? Madre mía. Súper profesional todo. Y completamente a bosta. Me van a matar. Y morir. Ya me podéis curar. Cabrones. Venir. No, ¿por qué? No. Cago en la puta de su madre. Cabrón. O sea, quítate el escudito si tienes cojones. Hijo de puta. Asco. Es que me toca mucho lo que viene siendo el cipotoncio. Y dice, oso invisible. Y tengo que volver a saludar porque desde el principio del todo. No, hombre. Pero es que mira, tío. Es que mira, tío. Es que mira, tío. Es que mira la... Mira... Mira la columna. Bueno, ahora no. Pero joder. Es que antes la atravesaba, tío. Pero, pero, pero... Pero sí. Porque le ha salido de abajo y... Se ponen a cubierto. Esto se lo tienen muy creído lo de que son en misiles, eh. Eso se lo tienen muy creído. Madre, tío. Oye, la verdad es que no sé dónde les habrán enseñado a morirse a esta gente. Pero se muere muy bien, eh. Muy, muy, muy bonito. Muy espectacular, eh. Yo creo que en la guerra les dicen, oye, pues... Tienes que tirar así. ¿Con qué finalidad? No lo sé. Que quede bonito y ya está. En fin. ¡En marcha! ¡Muerda en frente! ¡Qué profesional! Completamente aposta. Eso de romper la pared... Vale. Mira cómo anda. Nah, nah. A las gilipollas. Ha sido tú el de antes, eh. Cabrón. ¡Hala! Muerde el polvo. Sí. Contacto al freno. Venga. No al menos. ¡Sos nuestros! Están acorralados. Compañeros. ¿Quién lo necesita? Voy. Bueno, para que le disparen a ellos en vez de a mí. Abatido. Objetivo abatido. Reunidos en el asesor. Vale, nos quitamos esta visión. La verdad es que es... Es... Es una ventaja completamente... Vendajosa, valga la redundancia. Esto es arte, esto es arte. Y esto... Esto también, esto también es arte. Ahora está más bonito. ¿Cuál es más bonito? ¿Ese o este? Obviamente este. Y ahora está mucho más bonito. Y mira, 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 mira. Bueno, bueno. ¡Precioso! En fin. Así me duran los capítulos de una hora. La madre me parió. Gilpollas que soy. Sí. Ahora mismo estoy con los ojos cerrados, ¿vale? Porque tengo mucho vértigo. Entonces, pues... ¡Ay! No, 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 no. Ahora sí que los tengo cerrados. Vale, basta. Las escaleras. Me pido primer. Bien. No me acuerdo para qué. Si te digo la verdad. Si alguien tiene epilepsia fotosensible, por favor. Lo quite. Ahora mismo. Ay, qué pesado que eres colega, tío. Que, oye, que es que te van a dar por culo un rato. Y el otro, que sí, que sí, que sí. Venga. Venga. Que sí, campeón. Venga. Ay, madre mía. Elimina a Bukharov. ¡Bukharov! ¡Bukharov! Eso también sale en el... En el... En el... En el... En el... Modern Warfare 3, ¿no? Hay uno que se llama Bukharov. Hombre, parece a mí. Saben que venimos. Y fumbiremos, pero no a través de esa puerta. Parece muy resistente. Las paredes son finas. Vamos a agujerear la transformación. Vale. Y ahora, mi pregunta es... ¿Por qué cojones hacen unas paredes... Una... Una puerta ahí, pero blindada de la hostia, y luego unas paredes que son una puta mierda? No me lo explico. O, por ejemplo... En vez de... En vez de... En vez de tirar... Ah, no. Que también están cubriendo esta puerta. Ah, que son inteligentes. Porque ahora mismo... Mira, ve. Me están apuntando ese y esa. Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Click, click. Vale, basta. Y ahora llegamos... Lo típico, ¿no? Muere toquisqui aquí. Le dan la cabeza, eh. Pero bueno. Hostia, que feo, tío. La verdad es que... En la foto salía muy favorecido, eh. Aquí no. Increíble. Hemos asistido al derrumbe total de un gobierno y ley. Sí, nos confirman que se han producido combates entre los mismos golpistas, aunque parecen haber tenido lugar antes de que llegáramos a la zona. La gente ha capturado a Serguéi Mahmoudov, el autoproclamado presidente. Su mano derecha, el general Bukharov, ha aparecido muerto en su cuartel general, según parece asesinado por sus propios hombres. Seguiremos informando mientras podamos, pero parece que ya solo hay... Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado. Comentar que nunca está de más, suscribiros si aún no estáis suscritos. Nada chicos, nos vemos en el último capítulo. Un saludo y hasta la próxima. No, no, no.